Practicar deporte desde temprana edad es quizás un beneficio para el desarrollo físico y psicológico de cada persona. Quizás un ejemplo de estos es el caso de Jorge Pacheco, joven linarense quien se dedica desde pequeño al boxeo. Bueno, me dedico al boxeo hace 7 años aproximadamente. De chico, el barrio, fútbol, hartas peleas, entonces me gustaba. Y ahí me empecé a inculcar, me metí primera vez a talca, creo, un gimnasio y me hicieron esparrera al tiro. Y ahí combatí con un boxeador que tenía como 5 peleas, yo nunca había peleado y le rompí la nariz. Y el entrenador que se llama Pollo Bravo me dijo, el de Linares de manos pesadas. Gracias a Dios ya tengo como 80 peleas y fracción y dos veces campeón de Chile, así que bien contento con la trayectoria. Cuando salí campeón de Chile, tuve aquí el apoyo municipal para hacer las primeras peleas de boxeo, luego de 40 años que no había aquí nada de boxeo. Y la estatura quizás genera cierto temor a las personas para poder practicar este deporte. Sin embargo, para Jorge no representa ningún problema. Bueno, sobre el tamaño, lo importante del tamaño es el que tiene equipo. Y ese no se vende en la farmacia, el corazón, la valentía, eso es lo que tiene que tener grande un boxeador. ¿Y la disciplina? Y la disciplina. Por estos días, Jorge Pacheco se dedica a enseñar a jóvenes este deporte, impulsando así el boxeo en la ciudad.